Un lugar para soñar, un juicio y una impactante separación en el tráiler de la temporada 5. La nueva temporada de Un lugar para soñar se encuentra a la vuelta de la esquina, y para ir abriendo boca Netflix ha lanzado el tráiler de la parte 1 de la temporada 5 que promete más drama, y un inminente peligro que asolará Virgin River. Esta primera mitad consta de 10 episodios que se estrenarán el próximo 7 de septiembre, y veremos a los habitantes de este querido pueblo bastante desocupados, tanto individualmente como en grupo ya que se encontrarán con el problema de un incendio forestal. Puedes ver el adelanto encima de estas líneas. La temporada 5 presenta nuevas relaciones sorprendentes, una impactante separación, un juicio, una triste despedida y un incendio forestal que amenaza al pueblo, uniendo así a algunas personas de Virgin River mientras separa a otras. El tráiler comienza con un dulce momento entre Mel, Alexandra Brackenridge, y Jack, Mark and Henderson, cuando le dice que va a ser un padre fantástico. Aunque también le explica su naturaleza de alto riesgo, y su familia son cosas que ella prioriza sobre su trabajo, aunque Doc no quiere que se vaya de la clínica. Sin embargo, tiene la ayuda de Cameron, Mark Hanimé. Y es que los problemas de maternidad empujan a Mel a tomar una gran decisión sobre su futuro en la clínica, mientras que su embarazo genera inesperadamente una conexión emocional con su pasado. Para probarse aún más a sí mismo ante Mel, Jack se enfrenta a algunas confrontaciones muy esperadas con sus propios demonios, y por supuesto con Charmaine, Lauren Hammersley. Y a medida que las respectivas discapacidades de Doc, Tim Matheson, y Hope, Annette O'Toole, cuestionan sus identidades, el médico y la alcalde de Virgin River deben encontrar consuelo en su comunidad, en su joven nueva familia y entre ellos. Además de Brackenridge, Henderson, Matheson, O'Toole, Lawrence y Ganimé, los habituales de la serie en la temporada 5 de Un Lugar para Soñar son Benjamin Hollingsworth, C.B. Allen, Sarah Dugdale, Marco Grassini, Kai Bradbury y Candice McClure. Recuerda que esta primera parte de la quinta entrega de Un Lugar para Soñar se estrenará en Netflix el próximo 7 de septiembre.